Se creará un centro del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en la Comunidad de Santa Rosa. La gestión para construir este centro educativo fue realizado por la regidora Guadalupe Barrera del Partido Acción Nacional. Nos comentó que ya recibió la notificación oficial de la autorización del proyecto que podría empezar a construirse en el mes de diciembre próximo. La regidora aseguró que la gestión se hizo de manera muy rápida, dado que le llevó menos de un mes concretarla. Se estima un costo de entre 5 y 7 millones de pesos. Y los recursos para la escuela son de proveniencia estatal. Ay sí, eso sáquenlo también, no nada más saquen lo malo, saquen también lo bueno que hago. Sí, por aquí andaba el delegado de Santa Rosa, nada más que hoy ha sido muy socorrida a la mesita de los lunes. Y en Santa Rosa hice la gestión para que se construya un bachillerato, ¿sabes? Este bachillerato me llegó la semana pasada, el martes, a mi nombre, maestra, o sea, yo hice la gestión. Y me llegó afortunadamente donde me comunican que está aprobado ese sabes y se empieza a construir a más tardar en el mes de diciembre, puede ser antes. Y pues yo estoy muy contenta, ¿no? Porque realmente fue una gestión que en menos de un mes se logró realizar. No sé si está entre 5 y 7 millones de pesos. La cantidad no, soy muy mala para las cifras, pero no sé si son 5 o 7 millones de pesos lo que se aprobó. Pero tengo el, ¿cómo se llama? El oficio. El oficio, que inclusive lo voy a subir a la página de regidores del PAN. Para acabar la entrevista, la regidora anunció que su mesa de atención ciudadana, la mesita de lunes, tendrá a partir de esta semana un carácter itinerante. Y ahorita también tenemos ya el jueves empezamos a la mesita, también se va a convertir en mesita itinerante. El jueves todavía no tenemos decidida la colonia a la que vamos a asistir de 5 a 7 de la tarde para también escuchar las quejas de la ciudadanía. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.